¡No, no, 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 no! Estoy aquí en las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral, el órgano por excelencia de las elecciones, y toda esta gente que ustedes ven está protestando, están pidiendo su derecho a votar, y es que las casillas electorales especiales habilitadas no tienen suficientes papeletas. Aquí me encuentro con una de las manifestantes, ¿qué es lo que concretamente demandas tú? Sí, hola, mira, básicamente todos fuimos a nuestra casilla especial, nosotros venimos de Tlalpan. ¿Pudiste votar una? No, claro que no. Mira, me tocó el número 1.275. Ok, nos dijeron que solo había 750 boletas, el problema es que solo pasaron 319 personas. ¿Están pidiendo que aquí el INE le entregue una boleta para poder votar? Así es, todos queremos votar, la verdad es que toda la ciudadanía estamos reunidos, y no es posible que hayan pasado 320 de 750. ¿Cómo te llamas? Cristina Díaz. Cristina Díaz, muchas gracias. Es un poco el ánimo de lo que está pasando ahora, esperemos no pase a mayores, pero los ánimos están muy caldeados realmente, le están exigiendo al INE se haga cargo de esta situación. La falta de papeletas no es algo que sea inédito de esta elección, siempre pasa que en México, pero al parecer dada también la coyuntura que vemos en México, genera especial nerviosismo, preocupación, y también indignación en la población. Estaremos atentos en breve con ustedes.